bienvenidos a este vídeo en el cual te traigo una progresión de diferentes planchas desde la más sencilla hasta la más compleja para que puedas ir acondicionando poco a poco recuerda que lo más importante es que controles los movimientos en todo momento porque si no los controlas no va a haber una buena activación y lo más importante es que te conciencias de lo que estás trabajando y que tengas una buena respiración para que activen la faja abdominal que es la zona más importante para luego que esto se vea reflejado con unos buenos resultados es decir menos dolores de espalda un abdomen siempre firme y activado y sobre todo menos lesiones vamos a probarlo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.